Muy buenas que tal mis queridas fieras de emprendedurismo Mi nombre es Kevin Amaya y el dia de hoy vamos a hablar de una frase dicha artista llamado Willisman Dios da el talento pero nosotros lo convertimos en una genialidad Que es el talento? El talento es aprender algo con suma facilidad y poderlo realizar con suma habilidad Osea aprendes algo rapido y lo haces calidad El talento es un regalo, todos tenemos un talento quieras o no te digan si o no Todos tenemos algo en lo que somos buenos Y muchas veces, pero muchas veces hay personas que su talento lo traen mas natural Se les hace mas facil aprender y poder hacer estas cosas No se tal vez simplemente almacenan mejor, simplemente actúan mejor o lo hacen de una manera mas natural que otro Tenemos a dos jugadores de fútbol Ese tiene un don innato y ese tiene un don pero tiene que trabajar mas por ello Escarbarle duro, darle duro, darle Este no importa si tiene mucho o muy poco talento Mientras mas trabaja el talento que tenga mas puede darlo a relucir Tenemos a Albert Einstein creador de muchas teorias Y tenemos a Elon Musk Esos dos personajes son muy diferentes Porque uno tenia un IQ muy muy alto que el natural Osea era muy muy inteligente Y el otro es una persona promedio, tal vez uno o dos puntitos arriba de un IQ de inteligencia promedio Pero ha innovado de una manera gigantesca Ha dejado su huella como Albert Einstein Pero en la rama de la tecnología y de la innovación Mira nomas, mira que poderoso Al hablar de este tema solo me recuerdo de la frase que dice Yokoi Kenji La disciplina tarde o temprano vencerá el conocimiento No importa que tan bueno sea para algo Pero si tu nunca desarrollas su potencial Tu habilidad en lo que eres bueno De nada te va a servir que seas el mejor del mundo Y que tengas el mejor futuro en algo Si nunca lo desarrollas Las cosas que te quiero decir en resumen Es en primer lugar que te suscribas a ese canal Que vayas a ver rápido, rápido La lista de reproducción de jóvenes emprendedores Además quiero decirte y aclararte Que hay muchas cosas que se dicen dentro de la sociedad Que no son aplicables realmente Y que simplemente están pausando el crecimiento Y las habilidades de otras personas Un ejemplo muy clásico de habilidades que están siendo pausadas Son las habilidades económicas He escuchado un dicho que veanla por ahí Por arriba o para abajo Que dice que los ricos están contados Yo no sé que han dicho eso Pero día tras día muchas personas Logran un éxito económico bastante considerable En detalle saben que las personas se creen esos dichos Y solo por eso ya no quieren esforzarse Porque dicen nada Ya para que Ya están contados todos los que van a ser Quienes van a ser Y eso es una total farsa Tengo varios sobrinos Y todos los he visto en una etapa de corta denida Y me he fijado que ninguno de ellos Comienza a caminar al primer mes de nacido Simplemente no funciona así Simplemente no es así Naturalmente es una etapa Que tiene que esperar mucho tiempo Para poder hacerlo Y es lo mismo con el hablar Muchas veces las personas quieren hacer las cosas rápido O sea Está bien que comiencen ya Y con todo Pero Quieren que los resultados sean mañana Y eso es literalmente imposible Un niño para caminar se tarda aproximadamente de nueve meses a un año Y para hablar hasta más tiempo Imagínate la complejidad que eso trae Y para algún negocio Para algún trabajo Siempre es así Nada es de la noche a la mañana Pero si puedes comenzar hoy Para que el plazo se acorte más Recuerda que tú debes de invertir en tu aprendizaje Siempre en seguir aprendiendo Siempre en seguir adelante Y siempre en luchar por tus metas, sueños, aspiraciones Nada más que decirte Te ha hablado tu queridísimo amigo Kevin Amaya Y nada Suscríbete a este canal Acá abajo está un botoncito rojo Que tú puedes bajar y darle click Además está por aquí Una lista de reproducción Que trata sobre jóvenes emprendedores Por aquí te puedes suscribir al canal Y por aquí puedes Así que Ahí está Pásate Yo confío en ti Creo en ti Nos vemos en el próximo video Chao